Hola, que tal majoni, bienvenido o bienvenida al Heroes of the Storm, soy Oli, por si aún no me conoces, estamos en Condato del Dragón y ya han empezado los prepicks y los descartes. Yo voy a acabar jugando a Medivh probablemente, más que nada porque hace muchísimo que no lo juego, estoy descartando por cierto. Hace muchísimo que no lo juego, ya tienen el healer, ya tienen el solo, tienen el autoataque por cierto, Sylvanas hoy en día, por favor, se considera un autoataque. He visto gente que me dice que me habla de especialistas, cuando ya los especialistas no existen, me habla de solo laners con Sylvanas, cuando Sylvanas es un personaje super squishy que sí, que te puedes ir a una línea sola y hacer cosas de Sylvanas, aunque mucho menos eficientemente de lo que las hacía antes, porque antes tenía su rasgo, era permanente, no tenías que activar. Pero hoy en día Sylvanas es una asesina de combate, de teamfight y para ir con el grupo se considera de hecho autoataque, o sea, se considera daño sostenido. Sostenido, porque bueno, en realidad, autoataque, teniendo en cuenta que ya no hay muchas armaduras, si hay armaduras antiataques, pero no hay armadura, tanta armadura como había antes, anti habilidades sobre todo, el hecho de autoataque no es tan relevante como el hecho de que tenga daño sostenido. Daño sostenido, daño de habilidades en áreas, son los dos tipos de daños, pues hay puntualizaciones. Volviendo al Draft, por cierto, dejando esto de lado, voy a descargar, como habéis visto, a Rexxar y a Garros, el equipo enemigo ha hecho lo propio y con dos giles, Regar ya la feliz, ya tengo a Medivh seleccionado y fijado, va a ser un desastre de partida, hace la vida que no juego a Medivh, pero lo voy a intentar y ya veremos. Es que, claro, cuando llevas mucho tiempo sin jugar habitualmente y encima juegas un personaje como Medivh, que es un personaje muy particular, es lo que tiene Heroes of the Storm, que tiene personajes muy particulares, mucho, y si los juegas una vez cada tres meses, puede ser interesante el tema, como espero sea en esta partida. Medivh, como os decía, bajo mi control, varian, supongo que será el tanque, silvanas de autoataque. Ataque, yo con Medivh hago las veces de mago, de daño de habilidades, en área, entre comillas, porque en área no es, es línea, a la hora de limpiar, que luego no tiene mucha limpieza, pero con la de dragón no hace falta mucha limpieza, es un buen mapa para jugar a Medivh, mejor que muchos otros. El equipo enemigo, por su parte, tiene a Muradin de tanque, ojito con tracer de autoataque, ya que no te escapas, va a suceder de healer, mucho CC por ahí, y un nazivo que, así bien, silvanas es considerado autoataque, nazivo es considerado un mago actualmente. Segunda fase de descartes, no habrá abazur, con tracer, podría haber sido un problema, y no tendrá que estar oscuro tampoco, o le sobra un ban, nunca se sabe dejar que este era nuestro solo, nos viene bien, además con global carcin, el healer, eso me gusta bastante menos. Aparece, al final, la rarac, que no sé si va a hacer el solo, o la ranacivo, ya veremos. Ya dentro de partida, no sé qué podremos hacer con el cuervillo, de momento, yo voy a intentar jugar conservador, sobre todo no arriesgarme mucho hasta hacer la misión, porque no las tengo todas conmigo, mira carcin, no, es DPS, increíble, es un carcin de los que curan pegoteando. No son mis preferidos, pero desde luego, lo prefiero a los DPS, que el otro día tuve un carcin DPS, porque me equivoqué. Me habéis dicho muchas cosas malas, porque yo me equivoqué malos. Vale, hemos tenido los talentos de ambos equipos, recordad además que os podéis suscribir al canal si no lo estáis, y me podéis dejar cosas para que coma y comentarios. Vamos a ver qué podemos sacar, aquí yo de momento fallo la primera, de momento hago el cuervo, sin más, no ha habido primera sangre, al menos, eso que no se ha llevado a nadie. Y aquí me he pasado de distro un poquito, pero bueno, menos para que tiene herramientas, me di para irse y volver tranquilamente, porque estoy verde como yo solo. Pájaro verde, más claro que un perro verde, no, que un pájaro verde y ese soy yo, de momento. Ya vemos qué tal, no sé qué hace de hack aquí, tiene global para ir arriba, pero espero que vaya pronto. Me flipan estos solo laners, se deberían morir, no se han muerto, increíble. Me flipan estos solo laners que no hacen el solo hasta que alguien les pinguea, es algo bastante llamativo. ¿No os pasa en vuestras partidas que tenéis el solo haciendo de todo menos el solo hasta que le pingue a la gente como locos para que vayan al solo y van al solo? Los locos, y de hecho se han muerto en el centro contra, como mínimo estaba Tracer, creo que estaba Tracer sola, ya mataba a de hack y ya, estamos perdiendo un montón de experiencia en el top, no sé si lo veis, voy a recoger las bolitas, pero si no viene de hack y hace estas cosas, vale, ya viene de hack, de verdad, de hack, pues me llevo esta esfera para mi casa, que lo sepas. Vale, hasta el momento no vamos bien, porque no hemos cubierto el top, ellos lo han cubierto, lo cual me parece curioso, ojito, nos están aquí intentando invadir los gigantes, me parece curioso que le haya cubierto aquí moradín, moradín, moradín casi se muere, llega Tracer, Tracer me focusé a mí, menos mal que tengo el portal porque no me quedaba escudo, vamos a volar de nuevo, he de escalar, hay que recordarlo, me di, nuestro personaje escala muy bien, un, dos, en línea, que chulo, me encanta, me encanta, que no se muere nadie, al fin se muere uno, uno por uno, los dos tanques, de todas formas no teníamos nivel 4, ya sabéis que varian hasta que tiene nivel 4, ese portal para que sí estaba bien, no es un tanque, es más bien, pues tiene cosa con espada, talentos de nivel 4, como os decía, voy arriba, ya que están abiertos, han activado los santuarios, hay que juntar a los dos para poder castear al caballero dragón en el centro, visión de talento de nivel 4, han matado a Nacibu, otro personaje que tiene que escalar, así que ojito con Nacibu si se agarra la partida, tenemos doble santuario teóricamente, a ver si podemos castear, por cierto ya sabéis, lo recuerdo, por si acaso, de vez en cuando, si no en cada partida, que los talentos siempre están al final, así que si no digo talentos, no os preocupéis lo más mínimo, porque después nos tendremos, otro personaje peligroso en late game, es que tiene Nacibu al harak, esto puede ser, si se nos va de las manos, con Tracer, es otra heroína que en late game brilla, si salgan en la partida vamos a sofrir, de hecho, estoy empezando a sentir el miedo, tiene los dos santuarios, parece que deja que se va a hacer con él de arriba, llega Muradin, pongo un botanito para intentar, no me ha dejado, vamos a apoyar a este defecto que lo va a necesitar, de nada, por Alarak, no por Muradin, Muradin de momento está ahí para molestar, un poco más, sobre todo hasta nivel 7, que tiene un talento más agresivo de hacer daño, pues no, no debería haber puesto ese portal, porque era un riesgo de atravesarle, me he dado cuenta y no lo he atravesado, pero lo he desperdiciado y ahora no lo tengo, durante 6 segundos, esto no, no sé si lo podemos en realidad conquistar, pero necesito que de Haka le echen un poco de narices, además tenemos un talento más que el equipo enemigo, por suerte tenemos todavía controlado el santuario de abajo, pero eso no durará siempre, ya que Tracer lo está consiguiendo en este momento, ha llegado Karajin de refuerzo y con Karajin ha sido esto súper fácil, además reseteamos el sabismo de Alarak, lo cual es muy bueno para nuestro objetivo, que no es otro que ganar la partida tarde o temprano, está atrapado, o debería estar, ¿no tiene Stout? Llegábamos todos, podría haber terminado quizás, y a lo mejor, como recibe, ¿no? Iba a decir, a lo mejor lo matamos, pero a lo mejor no, ha sido volatilizado el pobre Nacibo, claro, es que Nacibo, a medida que pasa la partida, en el tiempo, su rasgo le da más vida y más maná, algo que se tiene poco en cuenta, porque lo más importante son las cargas a la hora de elegir el talento nivel 20, sin embargo, se nota la vida, o sea, va escalando también en cuanto a vida y maná, es algo que muchas veces se me olvida, y hay que tenerlo en cuenta, lo he llegado y encima me das cargas, ¿cuántas llevo? 35, quito que no me pillen ahora, no quiero morir, este sería el peor momento para morir, con diferencia, que tengo 37 cargas, ¿esta? Tengo miedo de perder las cargas, podría haber ido con portal ahí, ¿eh? Me quedan 3 cargas, 2 cargas, mis carguitas, uy, no, no, he echado que vivías para otro lado, el hack te he puesto portal por si lo necesitas, ya tengo otra vez la Q, buena lengua, por cierto han matado a Uther en otra parte del mapa, así que buena noticia, buena noticia también, mi misión, ahora ya puedo morir, soy muy de suicidarme después de hacer la misión, no sé si yo, si va a ser el caso, ya tenemos el oiga además, y hemos capturado, hemos conseguido castear, ha sido de hacka, creo, no, de hacka está aquí, ha sido, no ha sido variante a poco, ¿quién ha casteado? Ha sido Karachi, no sé, el primer caballero de dragones para nosotros, mucha ventaja de nivel, y eso que al principio parecía que no cubríamos ni el solo, y encima tengo la misión hecha, esto pinta bastante bien, con picotear al estilo, al estilo al estilo corvido, por dicho, yo me inventé un parador, ya lo sabéis, veo portal por si acaso, amigos, os volvéis demasiado locos, encima con rasgo de silvanas, presionando junto con el caballero de dragón, y utilizando las estructuras, por arriba tracer, que se desentiende totalmente de la defensa, se llama fútbol, de verdad, he leído fútbol, se llama fútbol, oh dios, es fútbol, fútbol, toma fútbol, no tengo, no tengo cupo que fallaba antes, pero bueno, ya después te, te vamos a recargar, hemos perdido ya el caballero de dragón, pero ha hecho su trabajo, una estructura está más que bien, de hecho, es el objetivo, cuando coges el caballero de dragón, el primer caballero de dragón, tirar un fuerte, es el objetivo, no siempre se consigue, de hecho, están en combate, superioridad a nuestro equipo, con mucha diferencia, no sé, no sé este combate, esta triste está muy loca, ya no sé nada, acaba sacando el kill, ¿what? uno por uno, yo me estoy aquí, metiendo bajo torre, intento salir, me viene por detrás, el stuneador, que me quiere matar, ya no tengo, voy a morir aquí, no tengo herramientas, tengo el sello, tengo el sello, ¿en serio? sello es que tiro un pequeño casteo, pues para empezar, en inferioridad, en América, en un 3 contra 5, por equipo enemigo, esto no me ha gustado, ¿por qué no se ha hecho este traje? Sirvanas ha muerto muy rápido, ha sido al final un 3 por 1, y por qué remataba el Arak por ahí, al menos se ha muerto el Arak, que es la vez más importante, el tracer en persecución, esta tracer está muy loca, me está gustando, nos han recuperado bastante, el tema del nivel, tienen 12 como nosotros, estamos a casi 13, pero vamos, que antes se sacábamos bastante más, y encima nos han robado, han tenido el coraje, el valor de robarnos, nuestro campamento de asociados, esto no va a quedar así, esto no va a quedar así, en algún momento robaremos el huerto, que ahora no podemos, estoy atacando, son graciosos estos ogros, que llevan casco, no sé si os habéis fijado, casco además de medieval, tradicional, media tradicional, medieval, lo podemos llamar, vale, se activa el objetivo, los siguientes santuarios, en 12 segundos, hemos perdido nuestra ventaja, que hay que tenerlo en cuenta, aunque aún el equipo enemigo, no tiene talentos, nivel 13, y nosotros sí, lo que era la partida, hace dos minutos, no es lo que es ahora, hay que actuar, en consecuencia, sobre todo, hay que tener cuidado, de que la ventaja, no sea también, aprovechada por, Alarak, a la hora de conseguir sadismo, uy, se me ha olvidado que, si no estoy aquí, si estoy montado en el cuerpo, por lo cuento, puede salir en mí, vale, sale en mí, intentando boxar, un test contra tres, no lo veo yo, muy claro, voy a poner un escudo por aquí, este, pesado, que es súper grande, con el avatar, nada, estoy siguiendo, variendo muy poca vida, es que necesita pegar, no, yo, yo es que Karazin, de verdad, lo veo un healer divertido de jugar, y eficiente, en otros aspectos, pero no a la hora de curar, ese healer, es un healer demasiado agresivo, para combates sostenidos, y aquí estaba, estaba dando su combate sostenido, y ya lo estábamos sufriendo, por arriba nos está en de Jaunhard, que nos está haciendo un pequeño destrozo, y además el Alarak lo está aprovechando, para, empujar, contra las cuerdas, al pobre de Haka, y le falta un bracito, le falta un brazo, y tiene un bracito pequeño, o sea, esto no se hace, para que lo entiendas, ya vamos a pegar aquí, unas ondas, unas ondas, vitales, oh dios, no nos ha dado tiempo, de recuperar el santuario de arriba, por lo tanto, segundo dragón para el equipo enemigo, ya es un dragón de, minuto 10, bueno, pero esta es solo, sigamos, que además me dije, es muy bueno a la hora de, de bajar dragones, porque es un gran spam, spam de Q, no sé, no vamos, spam de Q todo el rato, y baja bastante bien, aunque las Q no, no tengo muchísimo daño, no nos han conseguido tirar, ni un fuerte, y además han perdido, por detrás a su healer, está muy bajo de vía varia, sea por mi portal, ha sido un 1 por nada, y un caballero dragón, que no ha sido para nada eficiente, así que recuperamos un poco, yo creo, la iniciativa de la partida, ahora deberíamos aprovechar, y robarles lo que nos han robado ellos antes, ahí está, escapándose, pillarla, la ha pillado, voy a llegar, voy a llegar, digo que sí, no, ah, pero ha vuelto, ¿en serio? ¿qué? esto ha sido un poco, me he quedado con muchas ganas, ¿eh? es un carácterísimo, llegamos a nivel 16, el equipo enemigo, se enfada, porque les hemos devuelto, el robo, el campamento, ¿en serio? deberíamos salir de aquí, ya, ¿eh? que no estamos, para nada bien, de hecho, este cárcel no tiene ni maná, yo estoy a media vida, ahora me recuperaré, de hecho, puedo pasar por fuentes, si lo necesito, el equipo enemigo, no tiene talentos de nivel 16, es bueno, a la hora de luchar, están repartidos por el mapa, pero los teamfights, no están saliendo bien, yo creo que, que ellos son más fuertes en teamfights, a no ser que empecemos, con un taunt en tracer, y la matemos rápido, o un taunt en nadar aquí, lo matemos rápido, no, no me fío yo mucho, aquí de los teamfights, creo que cada uno, quería que le diésemos a ayudar, he venido, para nada, sutilmente, o sea, tienen que saber, que estamos por aquí, no sé si, si, parece tracer, oh dios, nunca había visto eso, una bomba voladora, ¿se habéis fijado? me la he puesto, cuando estaba montando, y ha sido, excepto, ya he escuchado, habéis llegado tarde y mal, no creo, dejaros cogerados aquí, para que no os escapéis, no creo que os salga bien esto, aunque me da miedo a Tracer, es una bastante miedo siempre, un personaje que, al que no le está pegando, mi equipo, y hay que hacer de caso, porque si no me destrozco, ha sido un dos por nada, y Alarak, no para de morir, porque significa que, dudo, que acabe siendo, un verdadero peligro, es una, gran noticia, también se muere, nacido, encima, en timing, de dragón, deberíamos conseguir, el siguiente, el santuario de abajo, y alguien, podría estar atento, estoy dando golpes, podría estar atento ahí, creo que para Varian, a la hora de castigar, el caballo de dragón, que sea el tercero de la partida, ya de minuto 13, visto y no visto, ha salido justo, después del teamfight, gran timing para este teamfight, para ganar este teamfight, nivel 18 a 16, y con este dragón, nos desharemos de la última, estructura de tier 1, previsiblemente, sobre todo si, no se me cala, esto, que está pasando, ayuda, ok, Varian, si se me cala, pues a lo mejor, también, también nos deshacemos, de la estructura, pero puedo morir, no me gustaría, tengo sello, y aquí es difícil fallar, tengo atrapado, bueno, nada, poco más, por lo tanto, sello era para que, nos colocásemos, a ver si pudiéramos matar a alguien, pero, justamente, Muradin, y Uf, son los peores objetivos, esta, creo que me ha odiado, no le ha gustado, se lleva patada, se lleva de todo, el imparable, por si acaso, no, de neta, no un down, el down le ha caído, el down le ha curado, ya, bueno, vamos a seguir perseguido, y no hay lo que, uf, dime que tienes, no, yo no le he estado metiendo, ni un solo, tauta, tracer, si yo creo que, le has elegido, Garen, precisamente por eso, creo, vamos a dar un poco, de visión al equipo, a ver dónde va esta gente, mientras, parece que cae tiempo, tener hard, estos, quieren sacar el suyo, no tengo sello, así que no puedo robarlo, y aunque lo tuviese, es complicado, eh, cuatro personas, y además, viendo a medis planear, que no se colocan, de tal forma, que no, para quitar, el robo, nuestro hard, va a salir antes, diría yo, mientras de haka, persiguiendo por abajo, también están, los isis, los campamentos, de asedio, de los ogros, eh, engrindados, con armaderas, o ogros, caballeros, caballero, ogro, eso es, es mi obsequio, en sí misma, yo creo, ¿no? ¿Puede un ogro, ser caballero, teniendo en cuenta, que no tiene muchas luces, como para cumplir ciertos requisitos, a lo mejor son ogros, super inteligentes, talento de nivel 20, ventaja, bastante importante, para nuestros hijos, portamos un teamfight, porque ellos están todavía, al 18, y encima, tenemos presión, en las tres líneas, lo que significa, que si luchamos, va a ir avanzando, van a ir avanzando, los niños, en algún momento, llegarán, a hacer daño, en las estructuras, yo, yo atacaría aquí abajo, si quieren intercambiar, una fortaleza, con un fuerte, por mí bien, no parece que, ese sea, el plan directo enemigo, y hemos tenido a Karzin, que está perdiendo, Karzin, está defendiendo el Jarl, por lo tanto, no, tenemos el kill, yo creo que me iría de aquí, he tirado esto, va a ver, va a ver, uy, aquí me fallo la Q, retirada, retirada, al estilo, medir, y destruid, a vuestros enemigos, nos van a matar a los ogros, y no han tenido ningún tipo de efecto, pero bueno, y encima, mostraría silvanas, a ver, sube, creo que aquí, no voy a pasar más, porque tenéis esta, obsesionada, es que sin heal, Karzin, esta charrilla, quiero beber, pero me da miedo trecha, ay dios, me quieren matar, no soy el único, que aquí quiere matar, de momento estoy protegiendo, bien, a Varen, ya llega al heal, pero estamos sin DPS, aquí va a ser complicado, bueno, yo soy DPS, pero no, es obisiente, de hecho, nos activan esto, ya, medir, a usar gigante, varios muros, nos estaban presionando, y estamos sin silvanas, que, no sé por qué se aporta, y detrás, esto puede ser el principio del fin, con la tontería, porque han llegado a nivel 20, yo estaba viniendo el dragón, ahora, bueno, no, lo podremos defender, no creo que nos tire tier 1, y tier 2, y pueda, que la gastronomia, que es el bestia, está calcio abajo, con Muradin, voy a ayudarle, de hecho, le pongo un mini portal, oh dios, debería haberlo tirado antes, Karapin, no te mueras, ¿por qué? entramos en un bucle, dios mío, si tú la entera, de ísero de talento, por favor, no nos está escapando la partida, dos frías, y vas, y luego a, a una, no sé si le van a llevar a casa, un rato, un rato, un rato, un rato, poco se puede hacer, si, aquí, yo no puedo sacar estos dos, ni de coña, voy a intentar que no lo gasten, si hay alguien, que está jugando, he llegado tarde, a ver si podemos defender, el caballo del dragón, y que no nos, cueste más que el fuerte de arriba, que está, muy tocado, y no lo puedo decir, o sea, muy tocado, ahora van picando más, eh, las puns, y encima no me chutan, eso, me estiman un montón, y me dice, daño aceptable, oh dios, he hecho un mierda de portal, este tipo, dejadme en paz, dios mío, hasta, hasta, la carga de, de, a la vez me han tirado, casi me escapo, después de haber hecho un portal, de 3 centímetros, 3 centímetros de portal, no es un portal, es más bien, no es fuerte, no es fuerte, no ha funcionado así, me he muerto por primera vez, Silvanas también ha estado muertas, así que, este caballero dragón, va a doler mucho más, de lo que debería, ha igualado el tema estructural, y sigue avanzando, necesitamos aquí, sacar a Finsoro, hay que parar este caballero dragón, que ha tirado muchísimo, vale, y deberíamos recomponernos, están luchando ahora, ya van a morir varios, ay, por favor, no te mueras, no, voy a atacar, 62 segundos, estoy mentira, si se muere alguien más, es el fin, eh, de momento, yo creo que ya nos va a costar, no te mueras, se muere, nos va a costar la fortaleza, ya se pide, este debería haber ascibado, no debería tener condado, yo os doy contragolte, ahí está la fortaleza, a ver si podemos defender el núcleo, madre mía, con la ventaja que teníamos en esta partida, y estamos a punto de perderla, ok, esto es lo que pica, para que veáis el late game, el activo, y no es el único, yo creo que esto, a ver, chacapulta, chacapulta, núcleo sin escudo, y bajando, 94%, están los 5 vivos, hay gigantes, están haciendo muchísimo daño el equipo enemigo, pero será suficiente esa pregunta, no lo tengo yo muy claro, 50% y bajando, yo estoy muy tocado, parece que se retiran, hemos conseguido defenderlos, sí, ya está, vivo varian, ha muerto silvanas, antes, así que, todavía no estamos completos, pero, con la llegada de varian, han decidido retirarse, y han hecho bien, porque yo creo que nos defendíamos, eso sí, nos han dejado el núcleo al 44%, y me he muerto dos veces, cuando ha sido la primera, se activan de nuevo los santuarios, y este caballero dragón, es caballero dragón de partida, aunque no tiene por qué, no tiene por qué el equipo que vaya a ganar, necesitaría el caballero dragón, el team fight va a ser decisivo, y por abajo están, metiendo presión, estaban un 3 contra 4, diría yo, ahora estamos los 5, para que estaban dejecer, pero no podemos dejarles, hay que luchar esto como sea, porque después se ha ido alguien arriba, buen silencio, buen silencio, que se muera, no se muere, líder y me muero yo, y me ha tirado el sello, oh dios, 4 contra 5, Varian a media vida, ojito con de Haka, parece que al fin se recupera, sin embargo, se muere Varian detrás, siempre se cumpió en el equipo enemigo, intenta rematar a Karzin, Karzin gana tiempo, a ver si puede ganar el tiempo suficiente, como para que no nos tiene en el núcleo, eso espero, está buscando una carga, consigue escaparse, deja que ha ganado el equipo por arriba, en el santuario, capturándolo, tirando el back para defender el núcleo, donde está Muradin, que se ha venido demasiado arriba, me parece a mí, intentado cerrar la partida, no lo va a conseguir, nos dicen el caballo de dragón, 26 segundos para que aparezca, 36 para Varian, ha ganado bastante bien tiempo, mi equipo, pero no pueden evitar, diría yo, curaría que no pueden evitar, que se castee ese caballo de dragón, ha llegado, deja que el santuario de arriba, pero ya está casteado, hecho, se va Uther, se va de hacka, caballero de dragón avanzando por el centro, ya estoy vivo, 11 segundos para Varian, no, no te mueras por favor, sobre todo no te mueras ahora, se va a morir, tienes ahí un portal, debería haber cio al sello, debería haber cio al sello, antes, voy a parar el caballero, debería haber cio al sello de presionar estos, para que se vayan, el batillero de minuto 23, no lo paramos, y encima estando 4 contra 5, nada, le están haciendo focos al núcleo, esto amigos, 20%, 10%, es GG, hemos tenido una partida que vamos ganando de mucho, pero es relativamente normal, por lo que os he dicho, tenía un equipo que en late game nos pegaba un repaso, y nos hemos metido en un snowboard de muertes, en un par de ocasiones que no venía a cuento, hemos agarrado la partida, y hemos acabado pagándolo, ahí tenéis las estadísticas, aquí mis talentos, es que os ha gustado el resto de competencias, este equipo ha sido una partida, en la que ha primado la curva de poder del equipo, diría yo, respecto a muchas otras cosas, ya sabéis que me podéis dejar aquí abajo, si queréis cualquier tipo de comentario, le podéis dar a los enlaces que hay para ver cosas, redes sociales, darme de comer y movidas chungas, y en general, pues eso, que tengáis un buen día, tarde, noche, lo que os toque, cuando terminéis de ver este vídeo, y antes y después, y nos vemos, como siempre, en el Nexo, chao, chao.